En cualquier país latinoamericano Esto de movimiento de jugadores también se da, ¿por qué no? También, para que vean ustedes que sí se dan estas categorías En nuestro fútbol de salón también se da Entonces estamos con el tira y encoge, vamos a ver para dónde coge este jugador, para dónde decide Y nos enfrentaremos muy chévere en una competencia sana y divertida Porque es que a eso es que venimos finalmente, a divertirnos A divertirnos y a ser mejores personas Mejores personas para la sociedad Entonces hay que educar al niño y al joven para tener buenos elementos en el futuro Y eso es lo que hacemos en el deporte, en el deporte hay reglas En el deporte hay un laboratorio de lo que es el trabajo en equipo Entonces aprendes que hay normas, que hay que trabajar en equipo Que hay que ser buena persona, que no hay que ser un calavera Para una convivencia, te enseña a convivir en grupo Mira todo lo que conlleva este bonito deporte De formación de personas Entonces es interesante contar con nuestros jugadores y con nuestros equipos Y con todas estas transacciones Pero vamos todos a jugar esta Copa Speedway Y en un momentico regresamos Los dejo con una pequeña pausa que es inevitable No, las pausas son necesarias Y bueno, entonces Las pausas son necesarias aquí o a una y ya volvemos Primer torneo de fútbol de salón Bogotá Minas Compile Copa Milton Rodríguez Senador Catedrías Junior Infantil y Preinfantil Con una premiación espectacular Inscripción gratuita Bonos a valla menos vencida Mejor técnico y goleador Informes en los teléfonos Siete noventa y seis setenta y cuatro cincuenta y siete Tres doce cinco cincuenta y siete Cero ocho noventa y ocho Y tres trece cuatro cero cuatro veinte setenta y ocho Se jugará en las mejores canchas de Kennedy Pesebre Jompibe Bombonera Super once Maracaná No te quedes por fuera del torneo más grande del año en Kennedy Tus jugadores se lo merecen Apoya Partido de la U Milton Rodríguez Senador Bogotá Minas Deporte con educación Jompibe FS Integridad y Compromiso Samoa Club Deportivo Cosmos Fútbol Club Balones Spy Restaurante y Pequeadero Don Jorge Llame ya y demuestre que su equipo puede ser campeón Mejor pareja en este mundo no pude elegir Soportas a mis cuates hasta te hacen reír Compartes mi alegría, mi afición por el fútbol Si nuestro equipo anota gritas más fuerte que yo Somos una pareja de primera división En casa los partidos de fútbol son religión Te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación Te subes a la mesa, te paras de cabeza, si nos anulan por error un gol Y aunque eres mi princesa Tu boca suelta una que otra maldición Te quiero más que a nada en este mundo Porque entiendes muy bien que yo amo el fútbol El amor al fútbol Lo que nos une a todos Nos hace una gran familia, una sola familia Bueno, les cuento que ya dentro de poco también se viene otro super torneo Que ya tiene grupo, ya tiene grupo en Facebook Si ustedes entran a la página www.cosmoscolombia.com Hemos puesto al lado izquierdo en la parte superior debajito del escudo de Cosmos Un link, el link que distingue a HomePive FS Si cliquen ahí, en ese link los va a llevar a Facebook Al grupo en Facebook Entonces fácilmente pueden llegar ahí Y empezar a mirar, a hacer cómo hacen sus trámites A hacer todas las preguntas que quieran Lo más pronto posible Porque es que esto empieza el 15 de junio Y el tiempo pasa volando Entonces el 15 de julio Un día antes de que arranquen los jugadores al Nacional De Popayán Porque este torneo se vino encima Y se van tres de nuestros jugadores de Cosmos Julián Osorio, Juan David Lemus Y Brian, el famosísimo Peque 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 con su alegría Que irradia en la cancha con entusiasmo Es una persona bastante alegre Muy entusiasta Y eso lo transmiten en el fútbol En el momento de jugar Bueno, entonces Esto en cuanto al torneo que se viene También la Copa Bogotá Minas HomePive Copa Milton Rodríguez Senador Así como lo dice en la propaganda No se olviden Categoría Junior Infantil Preinfantil Ahí también Ojalá, si Dios quiere vamos a estar La inscripción es gratuita La inscripción es gratuita Y el juzgamiento Pues la verdad Muy económico Junior 16 mil Infantil 14 Y preinfantil 12 mil Entonces No se pueden quedar por fuera de esta fiesta Porque eso va a ser una fiesta Que se va a jugar en En las mejores canchas de Kennedy Pesebre, HomePive Bombonera Super 11 Y Maracaná O sea No nos podemos quedar Ni de canchas Ni de que la organización Sea por ahí Sospechosa Porque es que Está detrás de todo esto Nada más y nada menos Que don Jorge Pinilla El mismo que algún día Creó La John F. Kennedy Cuando era Edil Entonces Ojo con estas personas Con estos líderes naturales Que Que vinieron a cumplir una misión Mi Dios les puso esa misión Y la cumplen Porque les nace Ayudar a la gente A la comunidad Entonces Son las personas Que uno tiene que seguir Apoyar Para que Que tienen esa chispa De ayudar a la comunidad Entonces hay que Permitirles Nosotros Permitirles La forma De que lo puedan hacer Mucho mejor Bueno Este torneo Tiene el apoyo De Bogotá Minas Del partido de la U De Milton Rodríguez Senador Salones Balones Spy Cosmos Obviamente Aquí desde www.cosmoscolombia.com Nuestro club Nuestro equipo Cosmos FC Ahí está el apoyo Y restaurante Y piqueteadero Don Jorge Y Samoa Samoa también Piqueteadero Don Jorge Que delicia Que delicia Tienen que ir Y probar Lo que es bueno Para chuparse los dedos Entonces Esto está bueno Esto está bueno Y ya Dentro de poco Arranca 15 de junio Ya se están repartiendo Planillas Nosotros también Si ustedes Nos dejan un mensaje Les hacemos llegar La planilla Entonces Les colaboramos Para que se inscriban También Entonces Cuenten con nosotros También Y vamos a ver Si podemos poner Una planilla En nuestra página Para que la puedan Descargar También La imprimen Presora color Bien chévere Y pueden acceder A la planilla Ya dentro O sea De aquí al lunes Les prometo Que tengo colgada La planilla Para que la puedan Descargar Eso se Se trabaja En pdf La pueden descargar Más facilidad Para donde Por favor Por favor Entonces Bueno La cosa Se está poniendo Buena Y bueno Yo En 6 minutos De programa Que tengo Prometí Hacer Hacer Una campaña De concientización A estos jugadores Conozco a 3 Porque juegan Con Cosmos Ya los había nombrado Julián Peque Y Juan David Pero a los demás También les llega Este mensaje Gracias a Unos consejos De un libro De Renato Cesarini Y que los he extraído Pues para Para dar esos consejos Y con esto Quiero terminar El programa Entonces Ya habíamos Hablado De la importancia De la asistencia A los entrenamientos Lo indispensable Que es ir a los entrenamientos Mejor dicho Es lo primero Por eso lo puse de primero El siguiente tip O el siguiente consejo Es En los vestuarios Trate de ser El primero en llegar Mantenga el orden El respeto Tanto a llegar Como al retirarse Sin cometer Incorrecciones Como gritar Molestar Esconderse O tomar Sin permiso Pertenencias Ajenas Lo que llamamos Popularmente En Colombia La recocha La recochita Y todo eso Eso no No cala bien Si Hay que consultar A los superiores Que actividad Hay que seguir Hay que colaborar Con la utilería Que los balones Que yo me ofrezco Hoy yo me ofrezco A guardar los balones A contarlos Que no se ha perdido ninguno Hoy yo me ofrezco A guardar los conos Que sea Todo en equipo Eso es interesante También También hay que Limpiarlos O sea Hay que llegar Con los Con los botines Limpios El vestuario Aseado Llegar Ocio Descuidado Y dejar O sea Si está por ejemplo En los baños O está ya En los nacionales Y ahí hay unos baños Y es dejarlos limpios O sea Es como Dar esa imagen De equipo ¿No? Una buena imagen Y eso es Sumamente importante Que lo hagamos Ese es el segundo tip Que les quería dar Y como veo la cosa Como veo la cosa Alcanzo a darles Otro más Otro más Que no les va a sobrar Es sobre La indumentaria Hay que presentarse Con la indumentaria Indicada Por el entrenador O sea Si dicen Traigan camisetas Blancas Son blancas No rojas Ni amarillas Ni verdes Que también Otro tip Es la atención Preste atención De un buen modo Sin molestar A las indicaciones Del entrenador ¿Sí? Es muy molesto O sea Cuando el entrenador Dice algo Y lo dice De pronto Mal genio Porque es que Ustedes no pueden Aspirar A que un técnico Ay Por favor Me haces el favor Y haces tal actividad O haces el ejercicio O te haces Cien de pecho O cincuenta abdominales Ay por favor Ay por favor Ay por favor No hombre Estamos en un equipo De fútbol De hombres Donde nos tratamos duro Donde el entrenador Tiene que hablar duro Y si no se la montan Eso es así de claro Entonces por favor Hay que tener un respeto Hacia el entrenador Y hacia sus indicaciones Pero ese cuentico De que Ah porque este man Me la montó Y yo no regreso Y yo dejo esto tirado A mitad de camino Entonces algo Algo que Que les puedo Dar de consejo Es no tomen Las cosas De manera personal Si ustedes se fijan El entrenador O el técnico Les habla duro A todos Pero cuando lo hacen Con uno Uno se cree Que es especial Y que uno No es de otro Estrato será No sé Y que a mi Porque me va a tratar A mi duro también No hombre Eso es parejo Para todos El mismo rasero Entonces no tomen Las cosas De manera personal No las tomen De manera personal Acepten Hombre Si lo está diciendo Es porque Si lo estoy Seguramente estoy Haciendo algo mal Entonces Tomen Sin molestarse Si Tómenlo De manera positiva Todas las indicaciones Que diga O desarrolle El entrenador Háganlo con agrado Con espíritu deportivo Y positivo Que eso se refleja Si usted es positivo Es alegre Eso se refleja Entonces No se distraiga Igual que en los partidos Bríndese a su tarea Aproveche al máximo El tiempo Que usted invierte En el fútbol Porque es que a veces Nota uno Que el técnico Está hablando Que el técnico Está dando las indicaciones Y el otro Está mirando por allá Yo no sé a dónde Pensándonos en qué Está en otro cuento Entonces Esos son los tips No les doy más Porque Ya me queda poco tiempo Ya para despedir el programa Pero De verdad Nuevamente les digo Tómelo con beneficio De inventario Sí El trabajo en equipo Y hacer un buen ambiente Un buen ambiente En el club Para que Tanto la concentración Y los entrenamientos Y todo lo que hagan Dentro de este torneo Que va a ser En Popayán Los nacionales Sea un éxito Y esto nos lleve Al triunfo A todos A la gran familia La familia Cosmos También Y toda la familia Salonista Todos somos Una gran familia Y esos son los tips Que les dejo Son consejitos Ustedes verán Si los toman o no Ojalá los tomen Porque de verdad Son importantes Bueno Los dejo con este disco Que le he dado mate Porque es que me gusta Me gusta Es muy bonito Voy a ver si les busco Otro busquito así De fútbol Que me encantan Pero aquí los dejo Y nos vemos en la próxima Con mucho fútbol Y nos vemos en la Copa Speedway Y el 15 nos vemos En la Copa Yonef En la Jompibe La Yonef es otra historia Que tenemos que hablar A ver en qué va eso Nos vemos Gracias